¡Suscríbete al canal! Para comprar algunas cosas, algunas cosas son para mi uso personal porque yo soy una adulta y sí, tengo una colección de juguetes, soy coleccionista, pero también algunas cosas las pongo en mi tienda en línea, que tengo una tienda en línea en la cajita de información, encuentro todos los datos. Así que bueno, sin más ni más, ¡empecemos! Bueno, lo primero que compré fue esto, vean esto, encontré la muñeca de Rosa Parks, ¡está preciosa! Esta es de la serie de Barbie Signature Inspiring Women Series, o sea, de la serie de mujeres inspiradoras, entonces encontré a Rosa Parks que viene siendo la activista de derechos civiles, entonces bueno, pues es esta, está súper bonita, aún está nueva en su caja, como les digo, vean eso, está súper preciosa, me encantó esta y tuve que tener la buena colección. La siguiente que encontré fue esta, vean esta muñeca, ¡qué bonita está! Esta viene siendo una muñeca de Molly y esta es toda de vinyl, esta es de la colección de Playmate, vean, trae su moñito, su pelo de estambre, vean qué preciosa, trae sus zapatitos, los zapatitos y los calcetines son moldeados, pero bueno, este, pues, los trae en muy buenas condiciones, trae su vestidito este, y vean, trae como su chorcito aquí abajo, su ombligo, está súper bonita esta muñeca, la verdad es que me gustó muchísimo. Y bueno, pues, me traje esta, vamos a sentar aquí, y encontré también a su amiga Lynette, ¡vean eso! Encontré la payasita Lynette también, así que pues súper padre porque encontré la mini Lynette, que es esta, está súper bonita, y esta viene siendo toda de peluche, así como Bean Baby, como Bean Bag, trae así como bolitas adentro, entonces, este, son de la misma serie, pero son, este, diferentes obviamente juguetes, acá ya les digo, esto, es de las Playmates, es así durita, y esta, pues, es así más como tipo, como de peluche, ok, y la siguiente es esta, vean qué preciosa está esta Barbie, esta me parece que es de las princesas de la India, si no me equivoco, la verdad no soy segura cómo se llama ella, pero tengo otra que es muy parecida, pero está vestida de amarillo y también trae así sus accesorios, entonces, bueno, ahora que encontré esta dije, ¡oh my gosh, qué padre! La quiero, y me la llevo, y bueno, ella todavía trae sus pulseritos, le trae dos pulseritas rojas, una en amarillo, luego trae sus aretes, trae todavía su collar, y vean qué bonito su maquillaje, está precioso, vean qué bonita es esta muñeca, me encanta, me encanta, y me parece que debería traer uno de estos, así como acá, por eso trae esto, pero bueno, yo la encontré así, así que bueno, pues no pasa nada, aún así me la traje porque me encantó, para mi colección, entonces, bueno, pues es esa, y vean esto, encontré un troll, y este troll no lo tenía, este viene siendo el troll de los diferentes países, y este en particular es el de Estados Unidos, como pueden ver, esta vestida así como la bandera de Estados Unidos, rojo, blanco y azul, está súper linda, entonces, bueno, pues, esta no la tenía, y pues ahora ya la tengo, está súper bonita, me encanta, me encanta su cabello y todo, está muy lindo, y vean, encontré también al lobo, este de hecho me encontré mi sobrina, como les digo, ya tengo, yo tenía, me parece que tres personajes, tengo a Katia, a Drac, y a Frankie, y ahora acabo de encontrar al lobo, así que ya me faltan dos, me falta Cleo, y no me acuerdo quién más, dos más me parece, pero bueno, está bien bonito, entonces, bueno, encontré al lobo, y me lo traje, y esos vienen siendo de la serie de Super Monsters, ya les he contado que, sí, aunque soy grande, me encanta la serie de Super Monsters, estoy obsesionada con verla, y bueno, también encontré este, que me parece que este es un red panda, de los Panicry Creators, o se viene en Family, y sí, es este, es el panda rojo, se me hizo preciosa esta, entonces, bueno, pues, me traje esta, super cute, y encontré unos carritos de Barney, este es el primero, y este es de 1993, y encontré otro más, y de hecho, este es igualito, pero este sí está más dañado a su pintura, pero pues igual me lo traje, siempre que encuentro cosas de Barney, les he contado que me las traigo, entonces, bueno, pues, me traje esos dos, y encontré también este, y este, pues, está en su camión de bombero, vean qué bonito, sí, es este, igual tiene mucho daño su pintura, pero pues igual les digo esto, sí, definitivamente nunca los dejo, siempre que encuentro a Barney me lo traigo, y lo último del día de hoy es esto, que viene siendo un llavero de Gizmo, que ya tenía uno, y no sé qué le pasó, pero encontré otro, vean eso, es Gizmo en su carro, y está súper padre, me encanta este, y este es un llaverito, entonces, bueno, es eso. Pero bueno, mis hermosos, eso fue lo que encontré el día de hoy, espero que les haya gustado este video, si te ha gustado, dejes de suscribirte, comentar, dar like, déjenme saber en esta ocasión cuál fue su favorito, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos, cuídense mucho, y hasta la próxima. Bye, mis hermosos, y déjenme saber cuál fue su favorito.